Jeje, liliputas Hey, ¿qué onda? Estamos aquí en Vilnia, en Lituania Y vamos a buscar cosas raras para que las podamos probar Hay que comer un poco, ¿no? Cositas sabrosas, pero también cosas raras que tal vez no nos gusten No sé, hay que probar de todo, así que vamos a buscar Aquí hay unos supermercados que se llaman Maxima o Maxima Vamos a entrar a ver qué encontramos Estos pastelitos se ven muy buenos, aunque se ven algo pesados Y vean esto, aquí venden el hoyito de las donas Sí, lo que le quitan de en medio a las donas, se lo venden aquí Y huele delicioso, ojalá pudieran estar aquí para olerlo Huele muy rico Tienen una sección gigante de ensaladas Y también tienen una pequeña sección de hamburguesas y sándwiches ya hechos Casi todos son de jamón, hay unos de queso y por allá hay unos de verduras Uh, creo que aquí vamos a comprar varias cosas Vean esto, en una bolsita tú pones los dulces que quieras y los pesas No hombre, traes ropa bien chida, se nota que eres de varo Caminé tanto que me duelen las piernas Mira, mi consejo es si te gusta el reggaetón, va a ir a Nosotros tenemos el paquetaxo y aquí en Lituania tienen el megapack No me caí bien, quiero que se salga Uy, estos waffles están bien belgas No, pero en serio, estos los venden en Bélgica Ya encontré que los venden en casi todas partes, pero son deliciosos Creo que es uno de mis postres favoritos Y son unos pequeños waffles muy muy delgaditos con relleno A veces es de cajeta Órale, para mí Barney es un dinosaurio que vive en nuestra mente Pero aquí Barney es un osito que juega con mariposas y tiene chocolate adentro Vean, es un panecito en forma de oso y tiene chocolate en sus patitas Quiero que veas todos los tipos de cacahuates que hay Mira, hay estos que tienen cebolla, hay estos que tienen pimiento Estos de aquí tienen queso y cebolla Y estos son como crujientes y tienen chile Lili putas ¿Tú sabes qué es pazuco? Es el peor olor del mundo Aquí es como un juguito, pero en México es patas, sudor y culo Esto no sé si sea yogurt, pero es como un cuadrito Se siente un poco gelatinoso y es sabor a mango con durazno También están estos que tienen sabor a gelatina Parecen como gelatinas Estos de acá son de chocolate, creo que deberíamos llevar uno para probarlo No sé qué sean Hay una sección enorme de carnes frías por acá Vean eso Órale, qué raro, esta parece ser de soya Es vegetariana Y tiene un sombrero mexicano, parece Órale Y acá también hay otra hamburguesa Y estas carnes se llaman fiesta Todo esto es la sección de pollo Y esta es la de carnes frías Estas son como salchichas premium vegetales No me hagas correr porque me agotos Ok, esto va a sonar un poco alocado, pero ¿qué te parece si llevamos uno de cada uno para probar estos dulces raros de Lituania? Vamos a llevar uno de estos Y vamos a llevar uno de estos que de hecho tiene el nombre de la ciudad Dice Vilnius, vamos a llevarlo Estos de aquí me dan demasiada curiosidad Se llaman pasaca Algunos Vean, casi todos parecen como de chocolate Hay estos que tienen un duendecito que son de vainilla y de almendra Estos son de caramelo Pero no estoy seguro de que son realmente Entonces creo que deberíamos de llevar varios para descubrir qué son Se ven ricos El empaque me está convenciendo Estos de acá tienen un monito con bigote Y estos parecen helado en sí No sé si sea helado realmente Miren, estos KitKat son edición especial Se llaman rubí cocoa beans Como frijoles de cocoa color rubí Así que vamos a llevar uno de estos para probarlo Uy, vean esto Tiene waffle Tiene almendra Y chocolate Parece ser una marca local Así que creo que estaría bien que lo probáramos, ¿no? Sorpresa Aquí los chetos se llaman ketchup balls Bueno, entonces no son sabor a queso Son sabor a ketchup Y la mascota Es un chetito en patineta En todos los países hay juguitos de Frozen Y de Minions Banana Pero vean estas uvitas Me están viendo el alma Vean sus ojitos Dale like al video Aquí en Lituania tienen chetos sabor a ketchup Y vamos a llevarlos Vean esto Son sabor champiñón cremoso Vamos a llevar estas papitas Vean eso Es como un vodka sabor miel con pimiento O sea, es como miel picante Ya sé que ese refresco está gigante Pero quiero llevarlo Me da demasiada curiosidad saber a qué sabe Ese también, vean Es como limón con nopal ¿Alguien sabe qué son? Ese se ve muy bueno Creo que voy a llevarlo Aquí en China Si ves una araña Se le pisa ¿Por qué te tatuates? Por nomads Vamos a máxima Me he dado cuenta que aquí están un poco traumados con el betabel La sopa tradicional tiene betabel Pero no esperaba que hubiera betabel dentro del chocolate Tenemos que probar esto Probablemente no me guste Pero tenemos que probarlo Así que vamos a llevar este chocolate Aquí hay los típicos noodles con sabor Hay de carne, hay de pollo Y también hay de hongos Uy, qué bonito nombre Esta pasta se llama Maestro Mini Acércate, quítate la caimisica Hace calor Me voy a quitar la caimisiri Mira esto Venden como un plato raro de plástico Con sardinas crudas Para que las pongas sobre pan Como para una fiesta La verdad no se ve tan apetitoso Mira, aquí venden yogur de Woody Y del señor cara de papa Qué perro asco Vean esto No manches Esto es como una sopa Y vienen dos huevos duros arriba Uno de los alimentos tradicionales aquí en Lituania Es esta sopa que tiene como leche, crema, betabel, cebolla Y huevos duros No se ve nada apetitoso Parece como un yogur radioactivo Pero no, es salado Y se come frío Ni siquiera se come caliente Así que no es algo que se me antoje mucho Ustedes ya lo han probado ¿Qué opinan? Estos de aquí ya los habíamos visto en otro super Pero me dan mucha curiosidad Hay que llevar unos Vamos a llevar uno de estos Que se llaman crazy cars Carros locos Hay de diferentes colores Pero creo que nos deberíamos de llevar Estos de color rosa Uh, esto de aquí se ve interesante No sé que sea así caramelo O algo por el estilo Vamos a llevar uno de estos Y también uno de cacahuate Tienen muchas opciones de helados Así que vamos a llevar los más posibles Vamos a probar todos Tal vez esto no sea saludable Pero es una vez al mes No hace daño Vamos a llevar este Que es como de chocolate Este que tiene un duendecito Este de aquí que tiene como un conito blanco Y es color morado Se ve bueno Uno de estos cuadros se ve interesante Y vamos a llevar este Que tiene como manchas de vaca Debe ser como leche con chocolate Uy, vean Este tiene como varias frutas Así que vamos a llevar este también Órale, dije Este señor se parece Pero sí es Es Patrick Dempsey Es McDreamy Deteniendo el tráfico Porque van a cruzar Niños, lituanios Estudiantes ¡Gracias! Tenemos que probar uno de esos taquitos Vean que adorable mascotita Hay toda una sección de tortillas y nachos Vean eso Tienen para hacer fajitas, tacos, el dip Tienen de queso Tienen de guacamole Que no sé como le hacen Tienen salsa de taco Y más guacamole Y es un súper mediano Y aún así tienen espacio Para toda esta sección de tortillas Y tacos Y nachos Es que de verdad A mí se me hace asqueroso esto Cómo se ve Se ve cero atractivo Parece como gelatina Pero es ensalada Como cuando la comida se presenta Hola, soy Snitchel Gusto, soy green Aquí atún se dice tunu Tú no vienes Uy, esta sección de pan se ve muy buena Desde estas bolitas de chocolate Hasta estas mini pizzas Y esas pizzas completas Se ven buenos Uy, vean estos panecitos Que traen como una crema y frutas Y también tienen una sección de empanadas Y croissants rellenos Me gusta que aquí al yogur le dicen Jogurtas Vean el tamaño de ese pastel Son enormes Casi todos los sabores de papitas Son queso y tomate Nuevo calgón Para que lave su calzón Ando bichi No veas Órale, este refresco se llama Dynamite O dynamite O dynamite Y se ve poderoso Wow Vean el tamaño de ese perrote Otro supermercado aquí es Iki Express Al parecer Máxima tiene los precios un poquito más altos E Iki cierra más tarde Máxima cierra a las 9, 9 y media E Iki cierra a las 11 de la noche No sé si todos Pero al menos este establecimiento cierra hasta tarde Te mandé mensaje y no me pelati Dijeron que no iban a salir Y Belus Andan baile y baile en las stories de Instagram Damn Que bien te ves viendo este video Aquí tienen también muchos sabores de helado Así que vamos a llevar alguno diferente Que no hayamos visto antes Uh, vean este Tienen un helado negro Tienen este que es de caramelo con frutas Este es de vainilla y este es de chocolate Pero vamos a llevar este de aquí Que es helado negro que se llama Dadu De este lado tienen este que es de Toffee Que se llama Baltija Pero estos de aquí me llaman mucho la atención Sobre todo este rosa Y es marca Iki como el supermercado Vamos a llevar este De este lado también tienen varios Pero ya llevamos de estas marcas O ya las hemos probado De este lado también tienen la de la vaca Que ya llevamos La del duende Y esta Magnum ya la hemos probado antes Mi sección favorita El atún Pero también tienen tortillas Y nachos Aquí en Lituania Después de las 8 Ya no venden alcohol Y los domingos Después de las 3 de la tarde Ya no venden alcohol Porque Lituania Hace dos años Ganó el premio al país Más alcohólico En toda Europa Oye pues Muchas gracias por acompañarme Por el supermercado en Lituania Espero que le puedas dar like al video Y dime que cosas te llamaron la atención Nos vemos en el próximo Bye Chau Chau